Yo sé que a ti te gusta el money money, pa' lucir todo ese body body Yo quiero que tú me des más, acércate un poquito mami Tú sabes que me gusta el money money, pa' yo ser la sexy beauty beauty A ti yo no te voy a soltar, si tú no me das mi cash